Vean mi sanguichito, estamos en biscuit deal, le voy a poner, adentro le voy a poner mi hash brown, le voy a poner quecha y le voy a poner honey, o sea miel, vean mi sanguichito se llama spicy, ¿qué dice honey? something de honey, ya tiene, el pollillo ya tiene pinche miel picocita ahí está, vean, ahora vean, miren nomás, qué chulada ¿no te antoja pelón así? ¿sí o no? no, ¿por qué? miren nomás, ay luego tengo aquí mi capecito, vamos a ver miel con ketchup no me va a perder miel con ketchup ¿está bueno? no sabes de lo que te estás perdiendo, la neta si se les antoja, láncense al bisque en vivo más cercano, tan ricos